tu trabajo. Cuando la edición tiene más cositas, es mucho más demorada y eso no te permite subir más contenido a tus otros proyectos, ¿no? Porque la edición quita mucho tiempo. Sí, pero es todavía eso de la calle, es lo más rápido. Es más rápido que el otro tipo de contenido. Prefiero hacer eso porque es más divertido también. Entonces, si yo tuviera contenido todos los días, sería muy chévere. Solamente editar esos de la calle. Son unas horas. Son unas horas solamente. ¿Cuántos minutos dura más o menos cada video de las calles? O sea, yo comparto en clips, ¿no? Entonces, como la versión completa es normalmente 20, 25, 30 a veces y tengo como unas clips de eso. Versiones más cortas. Después subo el video completo. ¿Tú le colocas algún tipo de voz en off? ¿Algún tipo de audio? ¿Hablando? ¿Explicando algo? ¿O no? ¿Son las imágenes? En el momento no. Tal vez voy a hacerlo después. En Colombia puedo intentar varias cosas. Voy a grabar un poco más también en la ciclovía. Voy a hacer todos los domingos, por ejemplo. Grabar traseros sería muy rico. Ay, no, Peter, no hagas eso. Mira que a las mujeres aquí en Colombia a nosotras no nos gusta que nos miren el trasero. Tan, tan... Ah, no, no les gusta la atención. Ah, eso es algo nuevo para mí. Sí, pero no de una manera tan obvia. Ah, ok. Sí, es incómodo y te imaginas ahí grabando. No, no creo que sea posible. Bueno, sí puede ser posible, pero te vas a llevar más de un madrazo pues cuando hagas eso. Pero obviamente no voy a seguir las mujeres así. Es más mi forma de bromear. Pero... Debo saber qué tal en una de esas encuentres a la mujer de tu vida y te enamoran. Puede ser, quién sabe. Sería chévere como hacer un poco de entrevistas, ¿no? Entonces voy a llevar mis Bluetooth y aparentemente se puede conectar. Yo no he intentado porque necesito la cámara antes, pero con un cable yo he visto en YouTube que se puede conectar esos Bluetooth y con eso yo podía como hablar con la gente en la calle. Preguntar cosas. Oye, yo te iba a hacer una preguntita. Una pregunta. ¿Te acuerdas que tú me enviaste unos clips cortitos de de un de una rutina de ejercicios que tú estabas en el gimnasio? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Para qué eran? ¿Con qué finalidad eran? ¿Dónde los ibas a subir? ¿O para qué los tenías pensados hacer? No, pero hice un poco contenido de fitness antes, pero por el momento no lo hago porque no puedo hacer todo. entonces toda la vez. Sí, es por más tarde. Eso lleva, si yo voy a hacer eso y porque cuando empecé yo subí como un video completo y como tres shorts cada día. Es como había horas de eso, ¿no? Toda la mañana tenía que estar con esas cinco o seis horas. Eso es que una de las cosas que tenemos que aprender a enfocarnos, ¿no? No sé si fue a ti o fue a un amigo al que le dije que yo estoy, yo tengo una mentora de mentalidad. Wow. Entonces, ella me enseña cómo optimizar mi tiempo, ¿cierto? Ok. Y para ser más productiva y para alcanzar esa meta que yo quiera. Entonces, yo le decía, mira, yo tengo muchos proyectos en mente, yo quiero hacer muchas cosas y me dijo, muchas son cuántas y yo no sé, no las he contado. Bueno, nómbramelas, ¿cuántas son? Yo, muchas y empecé a nombrarle, quiero hacer esto, quiero hacer esto, ahora estoy haciendo esto, esto. Me salieron como seis, ¿sí? Me dijo, bueno, ponle cuidado. Si tú quieres tener resultados en todo, no puedes hacer las seis al mismo tiempo porque vas a desenfocarte en todas, ¿sí? Sí. Entonces, el ser humano como máximo debe tener tres focos, máximo, tres focos laborales, ¿no? Porque en tu vida tú tienes tu familia, tus cosas personales, tu ejercicio, eso no hace parte, digamos, tu foco que te lleve a la meta. Entonces, tres, ¿cómo más? ¿Por qué tres? Porque más de tres ya no vas a hacer nada y lo que hagas lo vas a hacer mal. Entonces, sí, sí, es así. Necesito ir al baño, dame un momento. A ver, te espero. No te amores. Sí. Yeah. No, pero tienes razón en eso. Entonces, es como mejor hacer unas cosas y hacerlas bien, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo como la cantidad que yo tengo ahora es suficiente porque voy a grabar tal vez tres, cuatro días. hay bastante con editario y además como de enseñanza o de inglés. Entonces, esos proyectos que lleva suficiente y ir a eventos como networking, encontrar estudiantes, etcétera, ¿no? Sí, 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 muy bien. Tienes todo claro, específico. Eso está muy bien. Yo, yo si quiera hacer, bueno, yo creo que cuando ya, digamos, ponga en marcha uno de los tres proyectos que quiero, cuando ya esté andando, voy a comenzar con otro porque así al mismo tiempo no puedo hacerlo. Y, es que tengo, bueno, sí, yo quisiera escribir, acá, comencé a escribir un libro de autoayuda muy bueno para personas que quizás están pasando por un trastorno de ansiedad y están muy mal y creen que no pueden salir de eso o que se van a morir, no sé. Sí, ese libro les ayuda a, bueno, primero a tener una luz y una esperanza en la vida que sí se puede salir de eso y segundo a cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces, es un libro que les va a ayudar a salir de la ansiedad. No lo he acabado y eso es otra cosa que yo necesito hacer porque más que realización personal, yo sé que con eso voy a ayudar a muchas personas en el mundo que posiblemente en este momento estén pensando que es imposible vivir sin este tema de la ansiedad que está disparado a nivel mundial porque ahora es un tema muy grave, ¿no? Todo esto es un tema muy grave. Sí. ¿Cómo la ves? Entonces, todavía estoy, con eso, aquí le decimos en bajito, cuando tú colocas algo en una estufa y lo colocas en bajito fuego, o sea, lo tienes en bajo. No lo quieres apagar, pero no quieres que se te queme, entonces lo tienes en bajito fuego para que no se te olvide que es algo que tienes que hacer. Yo me imagino que tú también tienes cosas en fuego bajo. Venga, no sé, otros proyectos que quieras hacer más adelante, ¿no? Sí, sí, tengo unos ideas más adelante. Tal vez algo que voy a intentar en Colombia también. Y con todo en tu vida porque tú ya te vienes a Colombia, vas a cambiar tu estilo de vida, tus amigos, vas a conocer gente, vas a vivir de una forma diferente, todo va a ser distinto y los cambios son muy buenos, Peter. Me encanta cuando las personas viajan y me encanta cuando las personas viajan y hacen las cosas que quieren hacer. Si me entienden, gracias, mamá. Me trajeron un tintico, mira. Mira. ¡Gracias!